Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí Levanto un aleluya, mi alma es la canción en mí Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí Yo cantaré en la tempestad, el enemigo frente a mi alabanza se narrará Que las amigas, la fe sufrirá, la muerte es decir, el rey de un mar Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí Levanto un aleluya, de la oscuridad huir Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir Levanto un aleluya, de la oscuridad huirá por mí Levanto un aleluya, de la oscuridad huirá por mí Levanto un aleluya, de la oscuridad huirá por mí Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir Yo cantaré más fuerte Yo cantaré en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza se narrará De las cenizas, la fe sufrirá por mí De las cenizas, la fe sufrirá por mí Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir 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 Tú eres divino, tu nombre cantaremos, tu nombre cantaremos y lo anunciaremos, razones oirán y lo declararán, Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno, todos te adorarán, por siempre reinarás, tu nombre cantaremos y lo anunciaremos, razones oirán y lo declararán, Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno, todos te adorarán, por siempre santo, santo, tú eres hijo, digno cantaremos, Santo, santo, tú eres hijo, digno cantamos, santo, santo, tú eres hijo, una vez más cantamos, Santo, Santo, Tú eres Señor Tu nombre cantaremos Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos Naciones oirán y lo declararán Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno Todos te adorarán, por siempre reinarás Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos Naciones oirán y lo declararán Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno Todos te adorarán, por siempre reinarán Tú reinarás por siempre Tú reinarás por siempre Por siempre eres santo y eres digno Jesús Todo lo has hecho Tú, Señor Todo cambió Lo que yo era no existe más Me transformó cuando su amor me vino a encontrar Ya no pienso como antes, ya no vivo como antes Fui lavado por dentro Fui lavado por dentro Aleluya, Aleluya, Aleluya Fui solo por la cruz y la sangre de Jesús Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Ale Fui lavado por dentro Aleluya, Aleluya No sólo por la cruz y la sangre de Jesús Aleluya, Aleluya No sólo por la cruz y la sangre de Jesús La sangre de Jesús Fue la sangre de Jesús Fue tu sangre en Cristo Fue tu sangre en mi Señor Pues nunca se trató de esfuerzo Por ser bueno Por intentar el ser perfecto Hoy no entiendo Fue sólo por la cruz Y nunca se trató de un premio Te merezco De su gracia es un regalo Hoy no entiendo No sólo por la cruz Quien quiera ser sacrificado Es formado De Dios nos bendicado De su gracia es un regalo 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 Aleluya, Aleluya Y la sangre como en luz y la sangre de Jesús La sangre de Jesús ¿Qué más decir? Mil gracias no bastará Tu gracia Jesús, derramaste hasta desbordar Te amaré para siempre, desde aquí hasta verte Fui lavado por dentro, fui lavado por dentro Nos lavaste Siempre reinarás, siempre reinarás Sobre mi corazón y toda la canción No hay otro nombre igual Jesús, tú siempre reinarás Tú siempre reinarás Siempre reinarás Sobre mi corazón y toda la canción No hay otro nombre igual Jesús, tú siempre reinarás Toda la tierra y toda la canción No hay otro nombre igual Cantar Cantar Aleluya, Aleluya Que siempre reinará No hay otro nombre igual Jesús, tú siempre reinarás Jesús, tú siempre reinarás Jesús, tú siempre reinarás Jesús, tú siempre reinarás Y sobre mi corazón y toda la canción No hay otro nombre igual Jesús, tú siempre reinarás Jesús, tú siempre reinarás Jesús, tú siempre reinarás Y toda la tierra y el cielo se unirá Cantar Y cantar Aleluya Que siempre reinarás No hay otro hombre igual, Jesús tú siempre regalarás. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Y hoy si serás mi tierra, en la tumba ya no está, te damos honor y yo, por siempre en quebrado esta vez. Siempre rey 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 Siempre, siempre voy a estar Sobre todo Aleluya Aleluya Por eso decimos Aleluya 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 Yo sé que Aleluya 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 Dios Aleluya 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 Dios es bendiga Aleluya 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 Dios es bendiga Aleluya 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 Dios es bendiga Aleluya 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 Deja que el fuego del Espíritu descienda y lo queme Que arda tu corazón en el nombre de Jesús Anhélalo, deséalo de todo tu corazón Anhelo fuego Señor Un fuego que viene de tu trono Ese fuego que el profeta Isaías vio en el altar Los carbones encendidos Que los serafines tomaron con tenazas Porque ardía esos carbones Ardían de día y de noche Y bajaron con esos carbones Y tocaron los labios del profeta Y fue quitada su culpa Fue quitado su pecado Este es el fuego que purifica Es el fuego que santifica Es el fuego que nos refina Que elimina la escoria Elimina la basura Elimina el pecado Anhélalo como el profeta Isaías Que estaba delante del trono La gloria llenaba todo el templo Los quiciales retumbaban Y él estaba delante del trono Del Dios vivo Y lo veía Y estaba maravillado Y decía soy hombre muerto Porque mis ojos han visto al Rey Mis ojos han visto al Dios vivo Y en el nombre de Jesús Desciendan del cielo Ángeles con tenazas Que traen carbones encendidos Y repartan esos carbones Sobre la iglesia Ahora mismo Ahora mismo En el nombre de Jesús Desciendan estos ángeles Que están tomando Del bracero Que arde delante de la presencia Y que traigan estos carbones Al rojo vivo Y toquen el corazón Del pueblo Que le busca De todo corazón Que ardan Que ardan Que ardan Nuestros labios En adoración Que ardan Nuestros corazones Como decían Aquellos caminantes De Saúl No ardía nuestro corazón Cuando nos exponía Las escrituras Así ardan Los corazones De todos los que estamos Hoy aquí En el nombre de Jesús Anélalo Desealo Extiende tus brazos Al cielo Y pídele al Señor Que mande fuego De esos carbones Encendidos Sobre tu vida Es un carbón Encendido Que purifica Que elimina La escoria Que refina Aquel oro Que está todavía Impuro Y necesita ser refinado En el nombre de Jesús Una y otra vez La palabra del Señor Es limpia Purificada En el horno De la tierra Siete veces Siete veces Hasta que sea perfecta La purificación En todos nosotros Ven Señor Ven y enciéndenos Y te cantaremos Aleluya Con poder Te cantaremos A ti Solo a ti Señor Tú eres Rey Señor Vamos a cantarlo Una vez más Con todo Con ese fuego Que ahora ha venido Sobre tu corazón Empieza a exaltarlo Con labios purificados Empieza a exaltarlo Con ojos Purificados Con oídos Purificados Con manos Purificadas Con pies purificados Con un corazón Purificado Con una mente Purificada Dale gloria Al Rey Dale gloria Al Cordero Inmolado Él es digno De alabanza Ahorita mismo Estamos delante Del trono Unido con el ejército De millones De millones De ángeles En medio De la gran nube De testigos Y aquellos Que Dios Está llamando Ahora En medio De los 24 Ancianos Ahí delante Del Cordero En el nombre De Jesús Dale gloria Dale gloria Dale gloria Aleluya 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 Dios es rey Aleluya 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 Gracias Señor Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Señor Te exaltamos Señor Cuantos Cuantos De ustedes Y yo me incluyo Necesitamos Que baje Ese fuego Del cielo Necesitamos Ese fuego Que baje Del cielo Hay áreas De nosotros Que necesitan Ser Consumidas Por ese fuego De estar Delante Del trono Y cuando estuvo Delante del trono Dijo Soy hombre muerto Porque yo lo he visto Cara a cara Y aquel que ve a Dios En la cara Se muere Nadie puede ver a Dios Si lo ve se muere Así dice Pero Cristo Ha venido En su sacrificio Para purificarnos Y concedernos Verlo cara a cara De tal manera Que Jesús dijo El que me ha visto A mí Ha visto Al que me envió El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Cristo es La imagen Perfecta De Dios Y cuando nosotros Acudimos a Cristo Él es el que nos Permite ver A nuestro Dios Todopoderoso Nadie puede verlo Sin a través de Cristo Es a través de Él Por eso es necesario Recibirlo en el corazón Y es necesario Dejar que su sangre Nos purifique Y borre Toda iniquidad Y todo esto Es por la fe Es creer En aquel que murió En la cruz Y resucitó De los muertos Es decirle al diablo Yo ya no tengo Nada contigo Y tú no tienes Nada conmigo Hemos estado Totalmente En polos opuestos Somos enemigos Y enemigos a muerte Contra las tinieblas El diablo No quiere esa parte Y por eso El fuego viene Y lo consume Lo destruye Lo echa fuera Ese fuego consumidor Porque nuestro Dios Dice la Biblia Es fuego Consumidor Ese es el fuego Consumidor Y ese fuego Dios lo ha depositado En Pentecostés Cayeron lenguas De fuego Sobre los que Estaban reunidos Y ese mismo fuego Sigue hoy Aquí entre nosotros Es un fuego Que tal vez Tú no lo veas Pero es un fuego Más poderoso Que cualquier fuego Que existe en la tierra Que cualquier volcán Que cualquier explosión nuclear Esto es una cosa Superior A todo eso Porque nuestro Dios Fue el que hizo Las explosiones nucleares Fue el que hizo Los volcanes Fue el que hizo Las llamas Él es por encima De todo eso Imagínate Si esa es la llama Imagínate Su creador Que no será Él Es poderoso Y cuando te acercas A su presencia Esa llama Empieza a purificarte Empieza a arder Tu corazón Yo ya creo Algunos han de sentir Hasta calorcito Sabroso De que sientes Como que hay un fuego Aquí Hay algo aquí Que el Espíritu Santo Está haciendo Y ese fuego Es el fuego De la presencia Del Espíritu Santo Él está aquí Entre nosotros Yo quisiera Nada más un minuto Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y medita En lo que estamos diciendo Cierra tus ojos Y date cuenta Que estamos Delante del Dios Del universo Delante del Dios De Abraham Delante del Dios De Isaac Delante del Dios De Jacob Estamos delante Del Cordero Inmolado Delante de Jesús En el cual no hay sombra De variación No hay cambio Es el mismo Hoy Y siempre Estamos delante De Él Y de Él Viene toda Buena Dádiva Envío del cielo Lenguas de fuego Envío del cielo Fuego Que consumió El altar Delías Envío del cielo Esa llama Poderosa Y Él la reparte A quien Él quiere Él la reparte Al que lo anhela Y lo desea Anhelamos Tu presencia Dios Tu fuego Señor Este fuego Que arde En nuestros corazones Este fuego Que enciende Por donde quiera Que vayamos Aquello Que está seco Que alumbra En los lugares Más oscuros Este es un fuego Totalmente Único Que viene De ti Dios Nuestro Dios Es fuego Consumidor Consúmenos Señor Consume Todo lo que No te agrada Consume Esas áreas Donde Estamos Batallando Consume Esos lugares Donde Donde escondemos Cosas Donde no Queremos Que entre la luz Ahí Entre tu fuego Dios Ahí Entre tu fuego Y lo que Está escondido Aquellos Espíritus Que se han Ocultado De repente Han sido Totalmente Descubiertos Y el fuego Los empieza A echar Fuera El fuego Los empieza A echar Fuera Y empiezan A decir Huyamos Porque el fuego Del Dios Todopoderoso Es insoportable Es un fuego Que nos recuerda El infierno Huyamos En el nombre De Jesús Declaramos Que en esta hora Están huyendo Estos espíritus De depresión Espíritus De miedo Espíritus De culpa Espíritus De derrota En el nombre De Jesús Estos espíritus De enfermedad Estos espíritus De hechicería Y brujería De idolatría De mentira Empieza El fuego A venir Sobre cada Uno En el nombre De Jesús Invítalo Pídelo Arriesgate Y dile Señor Aquí estoy Nada está Escondido Estoy abierto De par en par Ven con tu fuego Y lo que no es tuyo Elimínalo Yo no lo quiero Si tú no lo quieres Yo tampoco Díselo Si tú no lo quieres Yo tampoco Consúmeme Con tu fuego Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Algunos van a empezar A orar en lenguas Ya Empieza a orar En el espíritu Es una lengua Que enciende Bosques Es un instrumento Que enciende Bosques Enciende Bosques Enciende Bosques Enciende Bosques Oh en el nombre De Jesús Ven Señor Ven y Enciéndenos Ven y Enciéndenos Jesús Ven y Enciéndenos Señor En el nombre En el nombre De Jesús Ven Ven Señor Ven con tu fuego Ven con ese fuego Refinador Que salgamos Refinados Depurados Purificados Revestidos Del poder Del poder De lo alto Revestidos Del fuego Del cielo Donde quiera Que andemos En la casa Se encienda La casa Se enciendan Las calles Se encienda La ciudad Y digan Y digan Allí hay fuego Allí hay fuego Allí hay fuego Del Espíritu Allí hay fuego Del Espíritu Santo En nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Recibe El fuego Del Espíritu Invita Al fuego Del Espíritu Santo Que venga Y desciende Y consuma La hojarasca Consuma La paja Consuma Las máscaras Lo consuma En el nombre De Jesús Oh en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya Dale gloria Alábalo 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 Al que está encendido Al que está Ya en fuego Empieza a abrir Tu boca Y empieza a Lavarlo Si estás Ya en fuego Empieza a Lavarlo Somos Hijos De Dios Que es fuego Somos Llamas De fuego En la tierra Somos Llamas De fuego En la tierra Dios Ha repartido Llamas De fuego Sobre Cada cabeza En el nombre De Jesús Dale gloria Dale honra Dale alabanza Dale gracias Te alabamos Señor Oh el lugar Donde estaban Reunidos Fueron todos Llenos Del Espíritu En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Te alabamos Señor Te bendecimos Señor Gracias 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 Señor En el nombre De Jesús Te alabamos Te bendecimos Y te exaltamos Señor Síguenos Siguenos llenando De fuego Siguenos revistiendo Siguenos llenando De fuego Siguenos llenando De fuego Siguenos llenando Más Y más Y más Y más Y más De Ti Señor En el nombre De Jesús Cuán grande De Dios Dale gloria Alabado Con Tu boca Alabado Con Tus manos Alabado Con Tus pies Alabado Dale gloria Aleluya Se están rompiendo Cadenas Se están derritiendo Por el fuego Del Espíritu Se están pudriendo Yugos Por el fuego Del Espíritu Aleluya 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 Dios Se está haciendo Una obra Renovada La renovación Del Espíritu Santo La renovación Del Espíritu Santo Ven aquí Yo hago nuevas Todas las cosas Dice el Señor Yo vengo a hacer nuevas Todas las cosas Haré nuevas cosas En Tu vida Haré nuevas cosas En Tu familia Haré nuevas cosas Haré nuevas cosas En Tu vida Prepárate Porque he venido Del cielo Para hacer nuevas Todas las cosas Vengo a restaurar Dice el Señor Vengo a restaurar Vengo a restaurar Lo que estaba en ruinas Vengo a restaurar Lo que estaba perdido Vengo a rescatarlo En el nombre de Jesús Recíbelo 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 En el nombre de Jesús Dale la bienvenida No le tengas miedo No le tengas miedo No estamos hablando De emociones Estamos hablando De fe Que le creemos Al Dios vivo Que está mandando Del cielo Llamas de fuego Sobre cada uno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dale gloria Dale honra Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale gracias Aleluya 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 Dios es grande Dios es grande Aleluya 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 En estos tiempos Cuando estamos invocando Esto Tú lo puedes hacer En tu propia casa En tu cuarto Ahí en tu sala Ahí en la cocina Donde Dios te ponga Y alabarlo Y exaltarlo Y te vas a empezar A dar cuenta Cómo se derriten Aquellas Tinieblas Aquellas cadenas Aquellos temores Se empiezan a disipar Se empiezan a A deshacer Se empiezan a deshacer Se empiezan a deshacer Dios quiere Que disfrutemos De ese regalo Es un regalo Que Él da Y es para cada uno Es para cada uno De nosotros Él nos lo ha dado Gratuitamente Es una gracia Nos ha dado Su Espíritu Santo Amén Lo que no podías hacer Lo vas a hacer Lo que no podías vencer Lo vas a vencer Lo que no podías olvidar Lo vas a olvidar Dios va a hacer Cosas nuevas Ale Gloria Aleluya Salúdense Dense una bendición Una bendición Para todos En el amor de Cristo Aleluya Si Si Amén CC por Antarctica Films Argentina